Inmovilizado amor, quien no sienta el control Perdí la batalla pero conservo amor Y no pararé jamás de gritar Los sueños de los que se nutren en el sueño Que todo el planeta algún día sea anteimitar Sueño con la libertad de todo preso Que por su conciencia está privado De día, de día, de día Cansado de vivir en un mundo que se miente a sí mismo Para ser feliz Vivir desumido en una falsa realidad De la que nunca te dejará de escapar Sueño que mueren en el olvido Los conceptos de frontera y de país Sueño que las religiones No dicten el rumbo de su vida Nunca más A nadie A nadie A nadie Seguiré Soñando Seguiré Gritando Porque es la única manera de escapar Beberé De los sueños Que siempre Me vino Para no caer en su trampa Y gritar Seguiré Soñando Seguiré Gritando Porque es la única manera de escapar Beberé De los sueños Que siempre Me vino Para no caer en su trampa Y gritar Para no caer en su trampa